5, 4, 3, 2... ¡Colega! ¡Colega! Bienvenido una vez más a tu programa Mesa de Trabajo. Aquí, en Ferreteras Entrega Monterrey. Y claro, como en todos los programas, tenemos a los expertos y la marca que nos va a hacer ayudarnos en todas las soluciones que nosotros necesitemos para nuestro día a día. Hoy, nuestros compañeros amigos de Urrea, Víctor, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Mesa de Trabajo Modulares con organizadores. O sea, todo completito, es todo el show. Bueno, pues ya que me taparon aquí todo el área, vamos a ver si lo podemos desmontar. Claro que sí, aquí lo que hay que mostrar es cómo se desmonta, cómo se monta. Presume un poquito de lo que tienen este tipo de cajas. Mira, estas cajas son de uso extra pesado, o sea, son muy resistentes. Por ejemplo, esta caja que está aquí abajo, soporta hasta 50 kilos de peso. Ah, la podemos separar completa, Irán. Sí, claro. Se puede sacar completa. Y ahora si nos vemos. Tenemos otras cajas que se pueden también estivar aquí arriba y asegurar con estos ganchos. Ahorita hacemos algún ejemplo con aquellos. Ok. Pero todas estas cajas se pueden usar de manera modular, ¿verdad? Puedes ir ampliando tu caja de herramientas, ¿verdad? Podemos hacerlo para abajo, para arriba. Así es, para arriba lo que necesites. La altura, ¿no? Ajá. Estas cajas tienen un sello uniforme de TPR. Es un plástico que permite cumplir con un aislamiento IP66. O sea, que representa al polvo, humedad. Sí, es lo que te protege a ti tu equipo que traes, ¿verdad? Ese es un grado de protección de lo que te ofrece estas cajas de herramientas, ¿verdad? Entonces, dices... Que son precisamente impermeables, ¿verdad? Ok. Esta se cierra, sí. Dices que también aquí arriba podemos estivar cajas de herramientas. Sí, claro. Si quieres podemos ver primero... Vamos a ver los módulos. El módulo de... ¿Esto lo bajamos? Sí, lo bajamos y ahorita lo volvemos a subir. Estas son cajas organizadoras modulares. Aquí en este grupo tenemos cuatro cajitas. Dos son iguales. ¿Vemos desde arriba primero? Sí, la puedes zafar y se jala hacia ti. ¿Hacia mí? Sí, se jala. Bueno, esta es que está al revés. Acá está, es que está el pato que ha hecho abajo. Sí, pero como quiere estar... Así es. Hacia la parte de adelante sale. Es esto y esta. ¿No vemos si? Sí. Entre estas dos se pueden estivar también. O sea, entre una y otra. Ajá. Hacia atrás. ¿Haz de cuenta que? Ah, ahí está. Y quedan. Y se asegura con estos candaditos. Los candados laterales. Sí. Aquí. Ya están tratando. Ya están tratando. Oye, pues también prácticas. Sí, claro. A la raza que le gusta la pesca también. No, no, mala herramienta. Ahora sí, abres alguna de ellas para que se vea. Aquí los ganchos. Sí. ¿Y no estoy aganchado aquí? Sí, está aganchado. Está también su empaque lateral. Y los módulos que puedas quitar a lo mejor para tener un más espacio. Este es policarbonato, ¿verdad? Este es de alta resistencia. Puedes sacar tu tornillería. Este, en cada una de las cajitas. Tres los tornillos, las guasas, todo el show que traes para cuando estés instalando cualquier este tipo de, no sé, cámara de seguridad. Claro, claro. Este, abanico de pecho. Para todo tipo de trabajo. Para la eléctrica, ¿no? Entonces, tú vas armando tu caja de herramientas como te plazca, ¿verdad? Sí, ya está a tu gusto. Ya que es modular. Eso yo necesito cuatro cajitas de estas, pues las puedes estivar. Ok. Es igual exactamente. También se abre igual. Esa es la misma. ¿La mismita? Con el módulo, por si quieres a lo mejor tener alguna herramienta que tienes a la mano, no más a la vista. Sí. Ok, esto ya. Cerramos. Y ya está. Ganchos. Ganchos. Bajo. Ahí está. O sea, casi se adelanta. ¿Faltó otro? Ahí sí. ¿Qué no? ¿Tíralme? ¿Faltó un ganchito? No. A lo mejor de aquel lado. Te falta el ganchito. Y aquí está. Después de romper uno, se tiene que ir para producción después. Ahí está. Es que para que vean que está bien agarrada. O sea, no están, no son como que nomás, ah, está así nomás ganchadita. Así es. Está maciza. Ese también es un módulo más grande igual. Ajá. Tiene sus cajitas organizadoras. Todo se puede quitar para hacerle, ah, mire, trae una división central. Por aquí puedes tener algún otro tipo de accesorio, ¿no? O que tengas como que tengas como tonelada o más grande. Este, conectores de cableado. O un tornillo más grande. La gente que hace redes de voz y datos también. Que normalmente los conectores de RK11, RK45, este, conectores plug para cualquier tipo de, este, de instalación. O servicio que puedas dar. Que son, este, conectorcitos y todo lo que puedas conllevar ahí. Sí, claro que sí. Ah, igual. También maciza. También maciza, sí. Con madre. Esta, me dices que cargaba, tiene peso, ¿no? Esta, estas más chicas, aguantan 12 kilos. Esta aguanta 38 kilos. 38 kilos. Y aquella aguanta 42 kilos. Sí. Casi un bulto de cemento. Casi un bulto de cemento. Y es el mismo sistema para, en este caso, pues ya. Es lo mismo, no es para abrir aquí, sí. Sí, ya nada más para abrirla y. Botas, todo igual. Ajá. Ya con ganas hasta de maletíncito, ¿eh? Sí. Que no, puedes comprar. ¿Puedes comprar los módulos por separado? ¿O es todo junto? Es cada uno de ellos, pues, de estos tres los puedes comprar. Pues esa, ya tú gusta. Ya tú lo vas a armar. Bueno, yo ya necesito dos del más grande y tres de este, pues los puedes comprar. Sin problema, se pueden, se pueden, se pueden, así es. Y tiene todos los módulos por separado y es toda una sola plancha para que puedas, para tener tu herramienta. Así es. Lo que ves, para querer meter aquí, ¿no? Hay un montón de, un sinfín de cosas que puedes. Y obviamente tiene para que tú le puedas poner algún candadito, un cincho, no sé. No, tú lo necesitas, claro. En algún, a lo mejor, viaje. Está con ganas, este. Me gustó bastante. Habíamos visto la, la caja anterior. Déjame, vamos a bajar esto y tiene la caja grande. Dices que tienes, vamos a mostrar otra caja que traiga todo lo demás, lo que trae adentro. Ajá. Y ver cómo lo podemos montar en la, en el, en las estivas. Claro que sí. Este, don, para abajo. Este, vemos, pues, de rueditas. Esta es la que estábamos viendo al principio. Esta, si te fijas, aquí tiene, está preparada para que puedas, eh, montarle otras cajas. Y trae, como que las, los ganchos, ya, los, las guías para aganchar. A ver. Y por la parte. A ver si es cierto. Y por la parte de adentro. ¿Por la parte de adentro vimos? Mostrarla, sí. Tiene todas estas costillas de refuerzo. Tiene estas ligas también para sujetar algo que tú, tú necesites. Me encanta cómo huele de nuevo. Sí, huele muy rico. Ok, podemos hacer, eh, cerramos. Y vamos a ver esta cajita que me llamó la atención. Esta caja de tres, este ya viene con organizador. Esta es una caja de herramientas con organizador. La, 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 básica no, pues, no es básica. Pues, está muy completa. Ajá. Pero es una caja de herramientas ya. De, pues, de las usuales. De las usuales. De las organizador. Lo, lo importante de ella es que también es modular. O sea, tú puedes montar esta caja. Arriba de esta. Y luego a otra. Se apilan y se van. Y se pueden. Se van acomodando. Nuestra y sus divisiones. Igual en esta área. Ajá. Alex, ¿tú me dices? Aquí está toda la bola de divisiones. Para que vaya separándolo de uno por uno. Y por dentro. Ya nos dio la señal de que ya podemos abrirla. Dijimos que si se arriesgan, se quedaban, ¿verdad? Si se quebraban. Ah, si se quebraban. No, pues, no se quebran. No, pero ya me traigo arriba de uno ahorita ese reto. Es su bandejita de organizadora también. Y el área bastante grande que es. ¿Este cuánto, de qué media es? Esta es la de 21 pulgadas, me parece. De 60 kilos es lo que aguanta. 60 kilos. Bastante herramienta le cabe aquí. Si le puedes meter un taladrito, este, toda la herramienta básica, además lo que traigas para trabajar. Así es. Ay, mira esto. Cosa que no había visto en ciertas cargas de herramientas. Siempre andan bailando estas. ¿No se las tiran? Normalmente la charola viene corrida. Entonces tienes que quitarla para sacar una herramienta. Y a veces traes aquí herramienta y es pesado y se te puede caer. Entonces, esta lo único que haces es la mueves y la puedes. ¿Puedes por trabajar? Metes la mano para sacarlo. No, y cuando vienen con la charla chiquita siempre andan bailoteando. Ajá. No tiene candados. Sí, y ahí tiene candados también. Bien. Ahora cerramos aquí así. Y esta se monta aquí, ¿eh? Así es, se puede montar ahí. Y está bastante maciza, digo, normalmente las asas de este tipo de cajas son muy endebles. Este está hasta siente rígido donde lo puedes agarrar y que no se te vaya moviendo. Este bailoteándote en la muñeca. Muchas veces en ocasiones hay molestias de estar recargando. Sí. Este está recto. Este es el que está moviendo ahorita. De aquí. Este sube y baja. Lo ajustas a la altura que necesites para llevártela, ¿no? Estaba viendo que tienes ese modular también. Sí, esto es un accesorio para las cajas también plásticas. Si quieres pasar esto para allá, por favor. Esto vamos a bajar. Este es un especie de carrito, ¿verdad? Que lo puedes tener bloqueado, candado en lo que es el... Tres candaditos aquí. Ajá. Abierto. Este con este candadero, si suelta esto nada más. Sí. Y este es igual. Este es un módulo. Hay otras cajas que van y se monan en esta área también. Sí, hay otras cajas que pueden ir abajo o pueden montar más cajas como esta igual en la parte de arriba. O sea, puede ir apilando arriba las cajas. Puede ir apilando arriba. Fíjate. Esta es una parte de la gama que manejan, quiero suponer, aquí en este... Sí, manejamos una amplia gama de cajas de herramientas plásticas y también metálicas. Sí. Ayer vimos alguna anteriormente cuando lo de las camas de Eva. Chequen la tarjetita. Es un video anterior que tenemos con nuestros amigos de Urrea. Este, nos mostraban los organizadores por las camas de Eva. Claro. Están con ganas también. Víctor, está con ganas. Todo esto lo encontramos aquí en Centenario. Claro que sí. Colega, recuerda visitarnos aquí en Centenario Monterrey para poderte ofrecer y darte la solución a cualquier cosa que tú necesites, ya sea tu día a día laboral o en tu casa. Digo, cualquier persona nos puede ofrecer tener un destramador, destornillador o una herramienta que digas, la quiero, la necesito y me gusta. Entonces, te esperamos. Ven, visítanos seguido mis compañeros. Víctor, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerda suscribirte al canal, dale click a la campanita, active las notificaciones y nos vemos en el siguiente programa. Esto es Mesa de Trabajo de Ferreteras Centenario Monterrey. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!